Bueno, aquí desalojando a las personas, miembros de una iglesia que han venido acá al club. Este club que no tiene autorización para el funcionamiento. Estamos pidiendo que desalojen y ellos están aceptando desalojar, están cantando y van ahí desalojando. Es la mitad de la situación, pero este club se ha dado la potestad de poder abrir sin ninguna autorización. Nos comunicaron que este club, la Puerta del Sol, había hecho caso omiso a las normas de seguridad por esta pandemia, donde ellos no pueden atender y abrió sus puertas. Sin embargo, hemos venido y habían aquí más o menos unas mil personas, casi el 90% de ellos o casi el 100% de ellos pertenecientes a la iglesia de la Asamblea de Dios de Santa Clara. Y aquí han estado orando, alabando, haciendo sus cánticos. Gran mayoría de ellos sin sumacarillas y sin tener el distanciamiento social.